Esta última unidad va a ser el pasado simple, ¿sí? Para ello, primero vamos a recordar el uso de los verbos, ¿sí? Porque finalmente cuando uno habla en pasado, pues esos son los verbos en pasado, ¿no? Entonces vamos a recordar esas tablas de esos verbos para ver cómo es que funcionan y cuál es la que debemos usar cuando hablamos en pasado. Bueno, yo les había dicho que los verbos se dirían en dos grupos en inglés. ¿Cuáles son esos dos grupos? Hola, Ana. ¿Señora? Los verbos en inglés se dirían en dos, ¿cuáles son? Regular y irregular. Ok, muy bien. Irregular verbs. Un regular verbs. ¿Sí? En inglés los verbos se dirían en esos dos grupos. En español no, en español simplemente son verbos. Y los verbos son acciones. Por lo general, en español, todas esas acciones terminan en ar, er, oír. Correr, saltar, dormir. ¿Sí? Terminan en ar, er, oír. Son acciones. Y esas acciones en inglés se dirían en dos grupos. En verbos irregulares y verbos regulares. Porque se hace esta división en inglés. Chacón. 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 ¿Cómo, profe? ¿Por qué los verbos en inglés se dividen en regulares e irregulares? Porque al conjugarse en otro tiempo no todos cambian. No todos cambian de la misma forma. O sea, algunos cambian. O sea, en el mismo modo, en el sentido contrario, hombre con hombre, mujer con... No, pero... A ver, ¿cómo es la cosa? Explícame. O sea, porque hay verbos a los que, por ejemplo, para conjugar los pasados solo se les va a agregar... ¿Cuáles son esos? A ver, ¿cuáles son esos? ¿Cuál? ¿Los irregulares? Los regulares. Ah, los regulares. Entonces, espérate, vamos ahí por parte. Espérate, téngalo ahí. Entonces, en presente, un verbo que sea regular, ¿cómo lo volvemos al pasado? ¿Cómo no, Chacón? Se le agrega ed. Bueno, muy bien, excelente. ¿Y qué pasa con los irregulares? Los irregulares ya tienen estipulado cómo van a ser en pasado. O sea, tienen su propia forma, ¿sí? Sí. Por eso se llaman irregulares. Porque no hay un patrón a seguir, sino que cambian totalmente su forma, cambian. Entonces, si yo en presente digo comer, y en pasado digo comer. Ey, si se pueden dar cuenta, la palabra cambia totalmente. No hay un patrón como acá. Que aquí hay cualquier verbo regular. Solo le voy a agregar, para que se vuelva al pasado, las letras ed. Y ya quedó en pasado. Y eso ocurre con todos los, ¿qué? Los regulares. Los irregulares, no. Los irregulares se pronuncian y se escriben de una forma diferente en presente. Y se escriben de otra forma en pasado. Sí, a ver, dame otro ejemplo ahí de un verbo irregular, Solano. Profe, no sé ninguno. Pero para eso les dije que busquen los verbos. Ya los tienen en las manos. Espere, mire, profe, que abro otra pestaña. Se los mande al grupo. Profe, calma. Tienen ahí como mis verbos. Ah, es este, pide. Búsquenos en el grupo de WhatsApp. Ahí se los envíen. Están ambos archivos. En PDF. Los irregulares y los regulares. Bueno, mientras Solano los encuentra. A ver, Luis Enrique. Un ejemplo, un verbo irregular. ¿Qué? El profe, cut. Ok. En pasado, ¿cómo quedan? También igual. Ah, porque hay algunos irregulares que quedan igual. ¿Verdad? No cambian, quedan igual. Esos son los más fáciles de aprender, ¿no? Los que son iguales. Ok. Luis Enrique, dame un ejemplo, por favor. Ya, Luis Enrique se nos voló. Castillo. ¿Regular o irregular? Irregular. 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 Un momento. Irregular. Eh, begin. Bueno, realmente es una pronuncia begin. ¿Y cómo quedan pasados? Vegan. Se pronuncia begin. ¿Cómo? ¿Cómo procede? En presente, begin. Y en pasado, begin. Ah. Y esos audios, Castillo, están en el WhatsApp, son los que les acabé de enviar. Está como se dice cada verbo en presente, en pasado. Y acá adicional hay otra columna, ¿no? Yo les enseñé. ¿Cuál es la otra columna que sigue después del pasado? Pasado por principio. Bueno, pero resulta que como nosotros vamos a ver es pasado simple. ¿Cuál columna nos vamos a enfocar? La segunda. La segunda. La segunda. En esta, pasado. Nos vamos a enfocar en la segunda columna. Siempre que queremos decir cosas que sucedieron en el pasado y terminaron en el pasado. O sea, sé cuándo sucedieron. Por ejemplo, yo comí pizza anoche, ¿sí? Digo la acción y digo cuándo sucedió. Yo fui a Bogotá el año pasado, ¿sí? Yo estuve en el gimnasio la semana pasada. O sea, fíjense que son oraciones que digo lo que hice y cuándo lo hice en el pasado. En el pasado, en el año pasado. O sea, ayer, ayer en la mañana, hace tres días, hace cuatro días. Esas acciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado son las que yo voy a usar en la estructura del pasado simple. Y son los verbos de mi segunda columna. Recuerden que la tercera columna, señores, la tercera columna se llamaba pasado participio. Para que recordemos. ¿Cuál es el pasado participio de ir? Alana. Beltrán. ¿Cuál es el pasado participio de ir? Del verbo comer. Lo estoy buscando. Ok. Ítem. Ítem, ¿no es propio? Sí, señor. El de cup. ¿No es el mismo cup? El de vegan. Vigón. Vigón. ¿Vigón? Dice pronuncia así, Vigón. Espérate. Me voy a bajar en tres. Se dice, vegan, vegan, vegan. Vigón. Bueno, yo les enseñé que esta columna, esta columna que es la tres, de pasado participio, ¿qué es lo que sucede con estos verbos que están en esta columna? ¿Cuál es la traducción de ellos? Cuando usted los traduce, ¿en qué deben terminar? Entonces, ¿qué significaría ítem? ¿Qué significa la palabra ítem? Fabián. Fabio. Vigón. Es que se presenta en esa clave como suave. Sí, profe. ¿Qué significa ítem? Comer. No, señor. Ít sí significa comer. Sí. Ít significa comí. ¿Porque está en qué tiempo? Pasado. Ítem, ¿qué es pasado participio? ¿En qué termina? Comido. Está. Entonces, yo no puedo decir yo comido, ¿cierto? No, eso suena muy feo. Uno no habla así como indio. Entonces, para yo usar cualquier verbo de esta columna número 3, que es la del pasado participio. ¿Sí? ¿Sí? Cualquier columna de, cualquier verbo de esta columna, yo lo debo usar con un auxiliar. ¿Cuál va a ser ese auxiliar? Ese auxiliar va a ser have, que me va a dar la traducción de e. Ahora, ¿y qué diría? ¿Qué diría? ¿I have eaten? Yo he comido. Entonces, ¿cómo diría yo he empezado? Con este verbo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo diría yo he cortado? I have cortado. Muy bien. Ahora, si ponemos acá el pasado participio, recuerden que en los regulares, en los regulares, el pasado es el mismo que, este mismo verbo en pasado es el mismo que. Pasado participio. Este es el mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo digo yo he actuado? I have acted. Muy bien, porque es el mismo, ¿cierto? Solo que yo sé que lo estoy usando como pasado participio porque estoy usando el auxiliar. Entonces, ¿en pasado sí sería solo como? I acted. ¿Y si lo usara como pasado participio? I have acted. Porque es el mismo, ¿cierto? Miren que es el mismo. Sí. Bueno, ¿esto está comprendido hasta acá, chicos? Sí. Entonces, les quiero que les quede claro. La columna que vamos a usar para hablar en pasado simple va a ser esta, la número 2. La 2 que dice pasado. No es la 3 que dice pasado participio. No, porque si se fijan, el pasado participio se usa de otra manera. Y este tiempo donde se usa este auxiliar, chicos, este tiempo donde yo uso este auxiliar para poder usar cualquier verbo de la tercera columna, este tiempo se llama presente perfecto. Eso es lo que le llamamos en tiempo presente perfecto. ¿Sí? Cuando usamos un verbo de la tercera columna que se ha pasado participio con el auxiliar. Pero como no vamos a ver presente perfecto, vamos a ver el pasado simple, ¿cuál va a ser el verbo que vamos a usar? ¿De cuál columna? ¿De la número? ¿Qué? ¿De cuál número? Para ver dos tiempos de pasado. ¿Vendrán? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál va a ser la columna que vamos a usar para hablar en pasado? ¿La 1, la 2 o la 3? En pasado simple la 2. Muy bien. Señor. Entonces, como vamos a hablar en pasado simple, debemos enfocarnos en la segunda columna, ya sea los regulares o los irregulares, la segunda columna es el tiempo pasado. ¿Sí? Pero ya ustedes saben para qué es la primera columna. Porque ya vimos eso, que es el presente simple. Ya ustedes saben usar la primera columna. Ya saben para qué se usa la tercera aquí, porque les expliqué la vez pasada y otra vez. Y hoy nos vamos a enfocar entonces en esa columna número 2. ¿Sí? Vamos a enfocar en la columna número 2. Bueno. Entonces, si se pueden fijar, como nos vamos a enfocar en esa segunda columna, que es la del pasado, en los regulares, en los regulares, hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? ¿Agregar qué? Y ya se volvió pasado. A ver. Javi, dame otro ejemplo de regular. Javi, dame otro ejemplo de un verbo regular. Ahí tienen ya los dos listados que se los mandé tanto al grupo del WhatsApp. Y los que tienen carpetas, están impresos en la carpeta. También no tienen el archivo PDF que se lo hayan más. Brush. Brush. Cepillar Brush. ¿Qué le agrego? ¿Qué le agrego? Brush it, Ede. Ya. Tenía que buscar. No tenías que buscar nada. A ver, señorita Lana, dame otro ejemplo. Bless. ¿Cómo? Bless. Dress. Dress. No, bless, con L. Ah, bless. Sí, señora. ¿Cómo lo vuelvo al pasado? Blessed. ¿Qué le agrego solamente? Ede. ¿Por qué? ¿Es un verbo qué? Regular. ¿Cómo sabe usted que si yo le pongo a usted en el examen, bueno, le pongo una lista de muchos verbos revueltos. Conviértanelos al pasado. ¿Cómo va a saber usted a cuál le va a agregar y cuáles tienen su propia forma porque son irregulares? ¿Cómo van a saber ustedes? Que los tienen que aprender. Que los tienen que aprender. Ja, 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 ja. Que tienen que aprender los verbos, señor. Entonces, ya tienen claro, chicos, que los irregulares tienen su propia forma. Mire, cambian totalmente. Bueno, hay unos que son iguales. Y los regulares, simplemente, ¿qué les agrego? Al final, para que se vuelvan al pasado. Se escribe exactamente lo mismo en presente. Mire, se escribe exactamente lo mismo en presente. Bueno, si nos centramos acá en los regulares, chicos, no siempre agrego ED. ¿Qué puede suceder? A ver, tiene alguien ahí. De lo que ya, eso se nos había explicado la vez pasada. ¿Siempre agrego ED, chicos, a los regulares para volverlos alcanzados? Siempre, siempre es ED, siempre, siempre, siempre es la E y la D. ¿Ventrán? No. Bueno, cuéntenme por qué no. A ver. Creo que es dependiendo en cómo terminan. Ok, ok. Sí, va bien, Adana. A ver. Entonces, hay uno que se le agregan ID. Creo que es cuando termina en Y. Griega. Ok, ¿qué pasa con los que terminan en Y? A ver, busque, busque en la lista. Se le quita la Y por una Y normal y te la agrega B. A ver, dame un ejemplo. Ahí tienen la lista. Busque uno. Acompany. Ok, muy bien. Ok, muy bien, Acompany. ¿Qué pasa con Acompany si lo quiero volver al pasado? Se le cambia la Y y se le cambia la Y y se le agrega R. Ah, ya, 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 ya. Es solo por esa razón. Porque si yo tuviera de repente aquí ese verbo que también es, ese verbo que también, vamos a seguir acá. Ese verbo que también es regular. ¿Cómo lo vuelvo al pasado, Ana? Termina en Y, mira. Termina en Y. ¿Cómo lo vuelvo al pasado? También le cambio la Y por I latina. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque no es una consonante, sino es una vocal. Muy bien. Entonces, ¿cómo vuelvo a play al pasado? Se le agrega ED. Exacto, muy bien. ¿Cuál es la otra regla, chicos? Falta otra. Faltan dos más. A ver, pero Alana no solo estuvo en la clase, todos. A ver, participen. Castillo, ¿cuál es la otra regla? Ella dijo la Y. Bueno, entonces ya sabemos qué. Ok, ya sabemos que en los regulares agregamos ED, ¿sí? Ya Alana acabó de explicar la D y ED. ¿Cuál falta? ¿Cuál otra falta? Miren, miren, miren. Ahí están haciendo los archivos, mírenlos. Mírenlos en presente y mírenlos en pasado. Malícenlos. A ver, ¿cuál otra regla falta? Profe, si el verbo termina E, solo se le agrega la D. Eso, dame un ejemplo. Refuse. ¿Cómo se pronuncia? Te voy a dar yo uno. Dance. Realize. 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 Bueno, ¿es en qué termina? Solar. En E. ¿Qué hago para que ese verbo regular se vuelva al pasado? Se le agrega una D. ¿Por qué solo la D? Porque ya tiene la E en el verbo, ¿no? Exacto. Así de sencillo. Entonces, otra regla. Solo agregar. Falta otra. ¿Y eso son solo para los qué? Para los... Regulares. Eso no se aplica para los irregulares, no. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia qué? Su propia forma. ¿Sí? Bueno, falta otra. ¿Cuál es la otra? A ver, sigan analizando los verbos, por favor. A ver, Beltrán, dígame, dime tú la otra. Beltrán, ya se nos voló. A ver, entonces, ¿quién me la va a decir? Chacón. Señora. ¿Cuál es la otra regla que falta ahí de cómo volver un verbo regular del presente al pasado? Pues ya no dijeron que la que contamina en mes. Pero falta una. Profe, pues cuando termina en Y, que tiene... Empieza ya la de Ijualana. Ajá, muy bien. A ver, ¿quién me dice la que falta? Cuando terminan E, solo se le coloca la D. ¿Cuándo qué? Cuando terminan E, solo se le coloca la D. Sí, mira, esa ya me la dijo acá Solano. Por ejemplo, Dance, que termina en E, solo le agregué que la D. Ya está acá. Falta otra. Hay que duplicarle la consonante. Esa, esa. Dímela, ¿cuál es esa lana? Dame un ejemplo. Stop. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero pasar stop al pasado? ¿Qué le agrego? Le agrego otra P. Otra P. ¿Por qué? Ni idea. Ni idea. A ver, espere, analizo. Porque solo lleva una vocal a la letra. La palabra. Oh. Porque termina en consonante, vocal y consonante. Ah, sí, sí, sí. Excepto. X. Y. 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 Por ejemplo, miren esta en que termina. Miren, consonante, vocal y consonante. ¿Aquí se le podría aplicar la regla? No. ¿Por qué? Porque es el secto de Y. Exacto. Entonces, esta es la otra regla. Duplicar la consonante antes de agregar E. Pero solo cuando el verbo es monosílabo y termina en consonante, vocal y consonante. Vamos a mirar. Están ahí, me imagino que todos están en esos verbos, ¿no? En los regulares. Están mirando esas listas. ¿Sí? Bueno, ustedes están tomando apuntes de eso. Están tomando apuntes porque va a quitar esa pantalla. A ver, terminan de escribir los que escriben, los juiciosos. Los que son como el tan, como Solano. Que tienen cuaderno de inglés. Mentira, aquí la única juiciosa es Alana. Alana, ¿ya? ¿Ya escribió? Sí, brofe, ya. Bueno. Entonces, vamos a mirar esos verbos. Los mismos que les compartí a ustedes. Los que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Sí? Los tenemos acá. Mírenos acá. Bueno. Ustedes tienen estos verbos allá. Algunos impresos en la carpeta, otros los tienen en PDF, en sus celulares o en sus computadores. Analicemos entonces estos verbos regulares. Ya estudiamos las reglas. Ya sabemos que en los regulares, que son estos, ¿no? Son los regulares. ¿Cuáles son las características de los verbos regulares? ¿Cómo? Que no siguen un patrón. ¿De los verbos qué, brofe? Eso, de estos, de los regulares. Ah. ¿Qué siguen? ¿Portrón? ¿Le va a preguntar a su mamá? ¿Su mamá también ve las clases de inglés? Profe, que siguen un patrón. ¿A quién le va a preguntar? ¿Usted es el que debe saber? ¿No es usted el que está en clases? A ver. No le pregunten a yo, profe. Que siguen un patrón. Dígame entonces. Que siguen un patrón, profe. ¿Cuál es? Ah, pues que se le agrega al final del verbo. Siempre de, siempre, 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 siempre. Pues, depende del verbo, si le agrega de o de. ¿Cuándo le agrego de? ¿Cuándo le agrego de? Cuando termina en e. Ok, y ya solo son esas dos reglas y ya. Y cuando termina en y, se le agrega. Y la anterior letra es una consonante, pues, se le cambia la griega por una línea latina y se le agrega el ied. O sea, ied. Ajá. Y ya, no hay más reglas. Y, pues, la última que dijo ahorita, la de. ¿Cuál? La de. Y cuando. Bueno, porque terminaban una, terminaba, o sea, solo había una vocal. Y terminaba en consonante. No, espere para que te quede, espere para que te quede claro, Chacón. Mira, busquemos un ejemplo acá. Busque, todo, yo, yo quiero que todos estén en estos verbos allá en sus casas, ¿no? Analizando esto. ¿Qué? Mira este verbo. ¿Qué pasa con este verbo, Chacón? Que como es consonante, vocal, consonante, se le agrega la última letra, la última de la consonante. Exacto. Búsqueme otro ejemplo así en esa lista, búsqueme otro. A ver, busqueme otro. Y, ¿quién? Andrés García, hello. Buenos días, profesora. ¿Ya tenías internet? Ya, ya acabo de llegar esa vaina, es que me está jodiendo últimamente. Sí, a mí también me ha tocado salir corriendo aquí a prestar datos, porque a veces no me funciona ni el internet de la casa, ni mis datos, entonces me toca dar clases con datos prestados. Menos mal que hoy, menos mal que hoy está funcionando. Bueno, entonces sigamos acá, Chacón. Dame otro ejemplo de un verbo de ese tipo, por favor. Chacón. Profe, SIT. Está buscando. SIT. A ver, ¿cuál encontró? SIT. SIT. No, conté, profe, conté. Ah, SIT. No. A ver si le adivino lo que es. Este. ¿Sí? Este que lo hacía acá en pantalla, SIT. ¿Sí? No, había encontrado otro que era SIT. Bueno, lo que fue en internet. Ay, pero ¿por qué en internet? Sí, para eso tienen acá los archivos que les compartía acá. Así le... No se escucha. Dice, profe, ¿se sirve? SIT. Bueno, ¿por qué sirve? Porque tiene una sola vocal y está la vocal entre dos consonantes. Tienen que decir así, porque termina en consonante. Vocal, consonante. Vocal, consonante. Ese es el patrón para poder duplicar la qué? La última consonante. Eso. Así, pero excepto, excepto, excepto si esa última es ¿qué? X. X. W. Y. Ahí ya tienen claras las reglas para volver un verbo regular del presente al pasado, chicos. ¿Alguien todavía no tiene claro cómo van a ser ese cambio de un verbo regular del presente al pasado? ¿Está bien? Chicos. Sí, profe. Bueno, a ver, entonces, Fabio, como Andrés acabó de llegar, Fabio, explícale a Andrés lo que vimos acá, de cómo volver un verbo regular del presente al pasado, por favor. Sí, Andrés, los verbos regulares se les agrega ED, ¿sí? Pero los verbos regulares tienen reglas. Y estas reglas son, a un verbo normal, como actuar, se le agrega ED. A los verbos que terminan en Y, pero antes llevan una vocal, se dejan normal. Los verbos que terminan en Y, y antes llevan consonante, se les quita la Y y se les pone IED. En el caso de CRI, queda como CRI, y así, EPA. CRI, CRI. CRI. A los verbos terminados en E, solamente se les agrega la D. Y a los verbos que, que, que su estructura termine en consonante, vocal, consonante, como stop. Se les agrega la última consonante y se les agrega ED. Se le duplica. Se le duplica. Exacto. Se le duplica la última consonante. Antes de ponerle. Ya, profesor, eso es todo, ¿verdad? Bueno, pregúntele a Andrés si entendió. Andrés entendió. Sí, sí. Para no hacer esto quedar mal. Sí. Andrés, ahí vimos las reglas de cómo volver un verbo regular del presente al pasado. ¿Sí? Eso es básicamente lo que estamos viendo. Cómo volver verbo del presente al pasado, porque es que esta unidad que estamos viendo en este último, en este último, las últimas clases, va a ser pasado simple. Pasado simple. Entonces, como es pasado simple, vamos a tener que hablar en pasado. O sea, que vamos a decir después de sujeto. Por ejemplo, en presente, si yo quiero hablar en presente, pues yo digo hay A. Cojo el verbo de cuál columna. De la uno. Y eso está en presente y dice yo actúo, yo actúo, presente. Pero, ¿cómo digo yo actúe? Tengo que coger el verbo de cuál columna. Entonces, ¿cómo digo yo actúe? Ahí actúo. ¿Sí? Cojo mi verbo de la segunda columna, que es el pasado. Y los regulares, para volverlos al pasado, lo único que hago es poner el mismo verbo, Escribe igual. Y solo al final le agrego, ¿qué? L. ¿Eso está claro en redes o alguna pregunta? Ah, sí, niña, está claro. ¿Sí? Y las otras reglas que te explico ahorita, Pablo. Que si termina en E, solo le agrego la qué? La E. Pero si termina en Y, pero antes de ese Y hay una consonante, esa Y cambia por I latina. Y luego si se agrega D. ¿Eso sucedería, Andrés, si antes de la Y hubiera vocal? Profe, una pregunta. Y en el verbo abrochar, pasten, se le agrega D-E-D. ¿Eh? ¿Cuál verbo? ¿Cuál verbo? Abrochar, profe, pasten. Se le agrega E, se le agrega D-E-D. ¿Por qué la D? Pues, profe, sí está aquí en la carpeta. Sí, espérate, entonces. No, 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 espera, 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 espera. No. Tengo que arreglar eso. No, ahí me toca arreglarlo. Ahí en la tensión es que se me cuesta de ahí. Ah, profe, es un error. Yo pensaba que era otra regla y yo matándome la cabeza. No, no, no. Borren esa de ahí y también miren donde, por aquí, otro error también. Ah, no, no es error, sino que no les puse significado. En esta, pic. Les puse otra vez pic, acá, en el significado. Les volví a poner pic. Profe, en una quedó cambiada la C por la Z. Aquí es arreglar. Arreglar. ¿En cuál? Spell. Spell. A ver. No. ¿Cuál? Miren, por lo menos aquí se me puso cero. La busco, profe, que no la encuentro. Bueno, yo también, por aquí, hay otra en la que... Ah, miren, en esa también se me fue aquí otra letra, chicos. Miren. Miren, acá. Aquí, chicos, en esa se me fue también esa P. Aquí estaba solo con una P. Drop. Drop es D-R-O-P. ¿Sí? Esta P aquí se me fue más. Porque la duplicación es acá. ¿Por qué la duplico? ¿Están haciendo eso, chicos? Anden conmigo. Sí, profe. Arreglen esa drop. Bórrenle esa P al final, por favor. Que también se me fue esa P. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, creo que ya no era más. Entonces, aquí en esa fase, por favor, acá quítale esta de hoyo. Proba E-D. Creo que no hay más. Bueno, chicos. Entonces, ya saben cómo funcionan esos verbos regulares para volverlos de presente al pasado. Ya saben una cosa que es la escritura, ¿no? Cómo se escribe. Ahora vamos a ver cómo se pronuncia. Porque una cosa es cómo se escribe. Y otra cosa es cómo se pronuncia para que cuando usted hable, ese verbo suene en tiempo pasado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se pronuncia. ¿Sí? ¿Están ahí? Yes, teacher. Bueno. Fíjense, chicos, entonces, que en esas columnas, yo les puse acá al final una que dice que... ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí, chicos? Terminación, pronunciación en pasado. Ajá. Bueno. Vamos a aprender cómo pronunciar esos verbos en pasado. Vamos a aprender a pronunciar en pasado, porque como esa unidad de este ciclo es pasado, pues ustedes me tienen que hablar en pasado. Por ejemplo, yo les puedo decir, háblenme de sus últimas vacaciones. Entonces, usted me tiene que decir, yo fui, yo viajé, yo comí, yo visité. O sea, todo en pasado. Ustedes deben saber pronunciar bien en sus verbos en pasado. Los irregulares, chicos, tienen un patrón para pronunciar. Y es sencillo. Mira. Si se pueden fijar, yo acá en esa columna les puse terminación, pronunciación en pasado. Les puse una anjetriz. Y, 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 y. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Para quién sirve? Eso es como supongo. Ustedes son muy fáciles, chicos. Si se pueden fijar, acá, en este verbo, cuando yo lo pronuncio. Porque eso tiene que ver con pronunciación. Cuando yo pronuncio, ¿se dan algo? ¿Cómo lo digo? A ver, ¿cómo pronuncio eso? ¿Cómo digo eso? Sí, por. Ay, no. No hablan. ¿Profe, callate? Ay, at. Eso quiere decir que cuando lo pronuncio, at, ¿en qué termina at? Cuando lo pronuncio, ¿en qué termina at? ¿En qué letra? En te, profe. En te. Ok. Muy bien. ¿Cómo pronuncias este? El siguiente. At. ¿En qué termina cuando lo pronuncio? At. Comenté. Ok. Cualquier verbo, chicos, que usted pronuncie en presente, y termine en esas dos letras, en pronunciación, para que ese verbo suene ya en pasado, para que ese verbo suene en pasado, usted va a decir lo mismo que dice en presente, lo mismo, y solo le agrega a ese verbo el sonido id. 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 Entonces, si en presente se dice, I add. ¿Cómo pronuncio yo esto para que suene en pasado? Eh, profe, se combina la T con la I. Entonces, ¿cómo? Active. Very good. Excellent. Muy bien. Entonces, en presente yo digo, I add. En pasado digo, I active. I active. Yo actué. I active. ¿Cómo sería el siguiente? I active. Eso. Muy bien. I active. Y miren que aquí en esa columna que está, vean. Lo que debe decir para que suene en pasado. O sea, que todos esos de aquí para abajo, tienen que llevar, ¿qué? Id. Id. Entonces, ¿cómo digo esta? Dímelas todas estas, a ver. ¿Cómo quedan? Eh, eh, ahí. Sí. Y entonces, y entonces, en el WhatsApp, les envié los audios de estos verbos. Y están así en los audios. Ad. 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 Arrest. Arrest. Arrested. Assist. Asisted. Attend. Attend. Attended. Esos están los audios que les manda el grupo. Y así están todos hasta el final de cómo se pronuncian. A ver, dilos ahora tus orantes. Eh, desde el principio, bueno, por favor. Eh, eight. Eight. Ad. Arrest. ¿Cómo es? A ver, ad. Ah, red. A red. A red. Ah, red. Eh, asis. 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 Sí. Asis. Asisit. Eh, at. Atent. Atent. Atentic. Bueno, muy bien. Solos ahí, porque esos son los que terminan en qué? cuando los pronuncio con el sonido id sonido id con el sonido id ahora resulta que no todos los verbos que yo pronuncio terminan en t y d esos verbos pueden terminar en las siguientes letras pueden ser r l n o i en estos casos el sonido que le voy a agregar para que ese verbo suene pasado el sonido va a ser el sonido de la letra d si entonces por eso acá ustedes ven chicos por esa razón ustedes ven acá en esta columna algunos tienen es acá la letra que la letra que la d la d o sea que van a ser estos ejemplos de los que les voy a hablar a continuación entonces dentro de esos podemos encontrar pues miremos acá de una vez unos espérate miremos este apiol ol cuando termina en qué letra termina apiol en la l ¿cierto? a company a company ¿en qué termina? en pronunciación a company answer answer acustin 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 esos verbos cuando los pronuncio terminan en estas letricas r l oi ojo que es pronunciación no es escritura ¿sí? es pronunciación porque si yo digo acá agree agree ¿en qué termina agree cuando lo pronuncio? agree en i ¿sí? entonces como digo agree en pasado ¿qué sonido le debo agregar a agree para que suene en pasado? el sonido es la letra d entonces yo simplemente esos verbos que pronuncio así en presente para que suene en pasado lo único que voy a decir es ponerles esa letrica d al final entonces si en presente digo agree en pasado digo agreed si en presente digo answer en pasado se dice answered si en presente digo appeal en pasado digo appealed ¿sí? a ver ¿cómo diría esto Solano? en presente y pasado en presente apiol apiol ¿sí profe? sí apiol 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 ¿sígue? ¿cómo se pronuncia eso profe? apiol 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 correcto ¿no? arrange 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 arrive arrive accompany accompany solo el sonido ¿de cuál letra? de la D ¿para qué ese verbo suene en qué tiempo? en pasado a ver Alana ¿cómo vas tú? ¿cómo vas? ¿qué vas? ¿sí tienes eso claro? sí señora bueno resulta que hay otros verbos chicos que no terminan en estas letras a esos verbos yo les voy a poner el resto ¿por qué el resto? porque pueden terminar en S en H en otras letras diferentes a esas para no escribirlas todas pues les pongo el resto y a ese resto cuando yo los pronuncie y los quiero decir en pasado lo único que voy a agregar es agregarles el sonido de la letra T por eso aquí también ven una T entonces si en presente digo address en pasado digo address advertise advertise amuse amuse ¿sólo el sonido de qué letra? aquí por eso está la T entonces esto chicos es lo que van a tener en cuenta para que cuando ustedes pronuncian los verbos regulares en pasado los pronuncien bien ¿sí? esto es para pronunciación de los verbos regulares en pasado ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? chicos ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? si se pueden fijar en el whatsapp está un audio con esos con la pronunciación de estos verbos vamos a escucharlo un poco como para que lo tengan ahí presente y por favor para que los escuchen allá en sus casas ¿no? lo abro ¡Gracias! Arrest, arrested. Assist, assisted. Attend, attended. Address, addressed. Advertise, advertised. Amuse, amused. Approach, approached. Ask, asked. Accompany, accompany. Bueno, ¿están escuchando el audio? ¿Están escuchando el audio? Chicos. Sí. Miren que el audio dice el verbo en presente y lo dice en qué tiempo? En pasado. ¿Están escuchando el audio? ¿Están escuchando el audio? ¿Están escuchando el audio? Sí. Ad, act, acted. Add, added. Aided, aided. Arrest, arrested. Assist, assisted. Attend, attended. Address, addressed. Advertise, advertised. Amuse, amused. Approach, approached. Asked, asked. Accompany, accompanied. Acustomed, accustomed. Agreed, agreed. Annoyed, annoyed. Answer, answered. Appeal. Y así están todos. Hasta el último. ¿Qué deben hacer ustedes entonces? A aprenderlos, a escribir. Ya saben cómo es porque hay un patrón, ¿no? Ustedes deben ahora es aprender la pronunciación, pero ya les di también un patrón para que los pronuncien bien. ¿Listo, chicos? Estos son solo los regulares. Estos son solo los qué? Los regulares. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¡Ey! Todo incorrecto. Todo bien, dijo el pide, profe. Bueno, vamos a mirar ahora cuáles. ¿Los qué? Si ya estudiamos esta... Los irregulares, profe. Vamos a mirar los irregulares. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los irregulares? ¿Por qué se llaman irregulares? Porque nos siguen un patrón, profe. Porque tienen su propia forma, ¿cierto? Miren, por ejemplo, este verbo morder. Presente. Siempre el presente es la columna número ¿qué? Uno. Pasado la columna número... Y es la que vamos a tener en el corte. En el periodo pasado vimos presente simple, que por eso ustedes dijeron su rutina. ¿Ustedes usaron los verbos de cuál columna para hablar en presente? Pues los de la columna uno. Ahora, van a usar cuáles verbos. Los de la columna número ¿qué? Dos. Que es el tiempo pasado simple. Esta columna número tres, que es pasado a participio, ustedes ya saben cómo se usa esa columna. Esta columna no se puede usar el verbo inmediatamente después del sujeto. Hay que usar un auxiliar, porque todos estos verbos terminan en ¿qué? Todos estos verbos terminan en ado, edo, oído. Entonces, para yo poder usar esta columna en pasado a participio, yo debo usar el verbo acompañado de un auxiliar, ¿no? I have... beaten. Entonces, ¿qué significaría I have beaten? ¿Qué significaría I have beaten? Yo he mordido. Porque los verbos de esta tercera columna, que terminan en ado, edo, oído, se deben usar con un auxiliar, y eso es lo que yo llamo en inglés el tiempo presente perfecto. ¿Sí? Ese es el tiempo presente perfecto. Por eso esa columna tres, no la vamos a mirar. ¿Cuál vamos a usar para hablar en pasado? ¿La columna número qué? ¿Cuál es la columna que usamos para hablar en pasado? ¿La columna número? Dos. Pasado simple, la dos. Dos. Porque es algo que empezó en el pasado y terminó en el pasado. Y aparte yo digo cuándo sucedió. ¿Sí? Si fue ayer, antier, el mes pasado, la semana pasada, el año pasado, hace tres días, hace cuatro días. ¿Sí? Tengo que decir cuándo sucedió esa acción. Ahora, como estos verbos irregulares no tienen un patrón, tienen su propia forma, cambian totalmente. Miren, cambia. Si en presente digo, yo soplo, I blow. ¿Cómo digo en pasado, yo soplé? ¿Cómo digo en pasado, yo soplé? ¡Ey! Ahí, profe, pero no sé cómo se pronuncian eso. Ah, pero no saben cómo se pronuncian, ¿verdad? Entonces, para eso hay un audio que les envié al grupo del WhatsApp que dice verbos irregulares y están cómo se pronuncian. Entonces, lo deben escuchar. Y están como los regulares, uno por uno. Desde el primero hasta el último de la hoja. Y como en los irregulares, sí tengo tres columnas, porque los irregulares sí cambian en presente, pasado y pasado, participio. Entonces, les van diciendo las tres formas de una vez. Ustedes escuchemos. Be, was, were, been. Become, became, become. Begin, began, begun. Bite, bit, bitten. Blow, blue, blown. ¿Ustedes cómo se dice? Yo soplé. I blew. Eso. Sigamos escuchando el resto. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Buy, bought, bought. Can, could, been able. Catch, caught, caught. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Come, cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Do, did, done. Draw, drew, drawn. Y así están todos los de esa lista hasta el último, hasta el último de la lista. ¿Cómo se pronuncian en presente, cómo se pronuncian en pasado y cómo se pronuncian en pasado? Participio. Ya ustedes saben para qué se usa cada una de esas columnas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, chicos. ¿Any questions? Any questions? ¿Tienen preguntas? Bueno, a ver, entonces dame ejemplo, Solano, a ver. ¿Pero que pasado participio cuándo se utiliza? Cuando hablo en presente, perfecto. Porque estos verbos, cualquier verbo que esté en pasado participio, termina en ado, edo, oído. ¿Sí? Entonces, si ese es el verbo, por ejemplo, construir. En presente, yo digo, yo construyo, presente. ¿Cómo digo yo construí? ¿Uso el tiempo qué? Pasado. Yo construí. Pero si lo quiero usar en pasado participio, este verbo, ¿qué significaría acá en pasado participio si todos estos verbos terminan en ado, edo, oído? He construido. Entonces, ¿cómo es la estructura para usar esta tercera columna? ¿Qué debo usar? I have. Exacto. Muy bien. Y el verbo. El verbo porque está en pasado participio, ¿no? Esta estructura, esta estructura es lo que llamamos en tiempo presente perfecto. Entonces, la tercera columna, que es el pasado participio, se usa en los tiempos presentes perfectos. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Dame un ejemplo, en pasado. Por ejemplo, aquí lo que yo hice. Yo soplo, yo soplé. I blow, I glue. Yo construyo, I build. Yo construí, I build. Dame tú otro. No, entonces, por eso deben escuchar los verbos, porque eso no se dice, bui. Ustedes escuchen. Por eso creo que no he escuchado los verbos, I buy. Deben hacerlo, deben hacerlo. Choose, chose, break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Buy, bought, bought. Ahora sí. I buy, I bought, y I have bought. Bought. ¿Bought? Bought. 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 No, como si dijeras eso. Bought. Ah, ok, ya, ya, ya. I have bought. Así se pronuncia. Bought. Ahora nos vamos a centrar en esta, ¿no? En el pasado, que es el tiempo que estamos viendo en esta unidad. Pasado simple. Acá lo de la tercera columna, se los explico como para que sepan para qué sirve esa columna, pero no la vamos a usar, ¿sí? Solo vamos a usar cuál columna. Pasado simple. ¿Sí? Entonces, dímelo en presente y solo en pasado, ¿vale? Dame otro ejemplo. De cualquiera, de todos esos que hay ahí. De ejemplo, es serbo. ¿Qué significa serbo? ¿Qué significa serbo? ¿Qué significa serbo? ¿Quién me da un ejemplo con ese verbo? ¿Quién me da un ejemplo con ese verbo? Profe, está silenciado. ¿Qué significa serbo? ¿Qué significa serbo? ¿Qué significa serbo? Yo fui. Yo fui. Eso, muy bien. Excelente. A ver, dame otro ejemplo con otro verbo, Alana. ¿De cualquiera de esos que es ahí? Ahí. 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 Entonces, ustedes, si yo te digo eso, tomás, bueno, pero en qué tiempo me lo está diciendo si eres el mismo. ¿Sí? Bueno, por eso en pasado yo debo decir cuándo hice eso, ¿sí? Entonces yo debo decir ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, hace tres días. Siempre que yo hablo en pasado debo decir cuándo hice eso en pasado, porque como es una acción que empezó y terminó en el pasado, yo puedo decir cuándo sucedió, ¿sí? Entonces para ello debemos usar, cuando hablamos en pasado para complementar nuestra oración, debemos usar esos adverbios de tiempo. Esos adverbios de tiempo entonces son los que vamos a ver ahorita, ¿sí? Para complementar mi oración y decir, por ejemplo, yo golpeé a mi hermano ayer en la noche, ¿sí? Un ejemplo. A ver, dame otro. Alana. Ahí, lent. Ahí, lent. Acá escondé. A ver, lent, 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 y acá es lent, es diferente de pronunciación, lent, lent. A ver, otro, uno más, a ver. Ahí, zinc. Ahí, zinc. ¿Cómo se pronuncia ese broma? ¿Estás diciendo sing o zinc? Eh, cantar. Sing, sing, sang. Ok, ahí, sing, ahí, sang. Eso. Muy bien. A ver, Beltrán, dame uno más. I win, I won, I have won. Eso, muy bien, excelente. Otro, otro, a ver, ya que está tan entusiasmado. I write, I wrote, I have written. No, written. Bueno, written. Por eso deben, ¿qué? Escuchar esos audios. ¿Listo? Escuchar los audios. Un compromiso para que aprendan a pronunciar bien eso. Además, ustedes, escuchando eso, chicos, y aprendiendo a pronunciar bien esos verbos, y no solo pronunciarlos, escribirlos, ustedes van a ampliar su vocabulario, ¿no? Van a ampliar su vocabulario, y pues cada vez que hablen, les hablen inglés, que alguien, o que escuchen un audio en inglés, para ustedes va a ser más fácil entenderlo. Aquí ya van a saber, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Vale? Entonces, cuestión de cada uno por escena de estudiar. Bueno. Entonces, chicos, vamos a mirar esos adverbios de tiempo que yo debo usar cuando hablo en pasado, para que mi oración suene en pasado, sobre todo cuando esos verbos son iguales, ¿no? Entonces, vamos a usar, cada vez que yo hablo en pasado, voy a usar unos adverbios de tiempo en pasado. Entonces, para ello voy a decir, este, por ejemplo, que significa ayer. Entonces, dame un ejemplo ya con ese, de entrante. Eso se usa al final de la oración, al final. ¿Cómo queda un ejemplo, Beltrán? I ate pizza yesterday. Exacto, ahora dame tú uno de diferente, con otro verbo. A ver, entonces, ¿quién me da un ejemplo? Alana, dame un ejemplo, por favor. Este, I dan, I dan, I dan, I dan, I dan. Pero, ¿cómo se pronuncia? Acuérdate que les enseñé cómo lo van a pronunciar. ¿Qué pasa con este verbo cuando lo voy a pronunciar en pasado? A ver. Terminante la pronunciación. Dance, 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 I dan, I dan, entonces, en pasado dirías, I dance, ¿cierto? Sí. Entonces, I dance, I dance. La T, ponle la T para que suene en pasado. I dance. I dance. I dance. Bachata, yesterday. Bueno, si ustedes quieren decir, bachata, ¿me dijo? Sí, señora. Para que me enseñe. Entonces, yesterday solo significa ayer. Pero si de repente ustedes quieren decir las partes del día, ¿sí? Entonces, van a decir así, de esa manera. No le puedo poner, ustedes lo ponen. ¿Qué significaría entonces con esas partes del día? Pues que usted hizo la acción en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, digamos que si yo, yo comí pizza ayer en la noche, entonces yo digo, I ate pizza yesterday evening. Sí, sí, o que bailé ayer en la tarde. I dance, bachata, yesterday, after. ¿Sí? A ver, dame un ejemplo solano. Con after, ¿no? Con after, ¿no? Con la que tú quieras. I went in the park yesterday. I went in the park yesterday. I went to 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 the park yesterday morning. Eso, muy bien. A ver, Luis, dame un ejemplo. Luis, Luis se conecta y se ama. Ya me lo pillé. Castillo. Sí, pero bien. Él viene sample. ¿Con Jester Day o...? Sí, con ese de Jester Day, el que estamos mirando. ¿Cómo se pronuncia? ¿O ella? No, no sé. Acuérdense que les acabé de explicar cómo se van a pronunciar esos verbos en pasado. Play do. Mira en el listado la última columna que letra tiene cuando está play. Y le pone ese sonido al verbo para que suene en pasado. Play do. Bueno, esa es una, ¿no? Jester Day. Ayer. Y si quieren decir específicamente con las partes del día, pues le ponen morning, afternoon, oye. Bueno. Otra, otro adverbio de tiempo que yo uso cuando hablo en pasado, chicos. Entonces va a ser las, las. Y yo cuando uso las, cuando yo quiero decir el mes pasado, el año pasado, la semana pasado, el domingo pasado, el verano pasado. Todo eso que usted quiere decir con la palabra pasado, tiene que usarlo con las, pero pone el tiempo después de las. Entonces, last week, last year, last month, last Sunday, last summer. Si se pueden fijar, uso las primero. Entonces, ¿qué significa ahí esas expresiones? Con las, cuando quiero decir la palabra pasado, pero ubico el tiempo después de las. Entonces, eso significa la semana pasada, el año pasado, el mes pasado. El domingo pasado. El domingo pasado. El verano pasado. Todo lo que usted le quiera decir a él, la palabra pasado, va a usar las de primero. ¿Sí? Ahora, fíjense, chicos. Aquí yo no pongo ningún de, porque me hacen este error de poner aquí de, no, aquí no va nada. Ahí no va nada. Ahí no va nada. Ahí no va nada. Se van a decir simplemente en su oración, las, de una vez. ¿Listo? A ver, denme ejemplos, Alana. Ahí. 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 ¿Presente? Estamos hablando en pasado. No. No, sí, ya, ya. Ahí. Ahí, bro. Ahí, bro. Ahí, bro. La. Ya. Así. Sí. Pero, ¿qué rompió? Eh. Digamos que un vaso. Ajá. 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 Bueno, ¿cuándo? La. Mont. 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 Bueno, muy bien. Dame otro ejemplo, Castillo. Dame otro ejemplo, Castillo. Muy bien. Muy bien. Dame otro ejemplo, Castillo. I found my keys the last, ah, eh. I found my keys last week. Wicked. Ok, muy bien. Entonces, miren, el verbo que él dijo fue ese, chicos. Muy bien. Found. ¿Qué significa found? Encontrar. Recuerden que en presente, en presente, ¿cómo es? ¿Cómo es en presente? Ay, chicos. Se deben aprender los verbos. En presente es find. El verbo encontrar. Find. En pasado. Found. Find. Found. I found my keys last week. Very good, Castillo. Excelente. Solano, tell me an example. mejor. Aló, Rofe, ¿me escucha? Sí. A ver. A ver. Eh. I cut. Paper. The last. The last week. Acaba un D. ¿Tú ves aquí un D? Ah. Oh. No. Ok. Eh. I cut. I cut. Last week. Muy bien. Excelente. A ver. Eh. Luis Enrique Pérez. Si la mamá está escuchando, llámelo, por favor. Fabio. Sí, profe. Ejemplo. Pero. Pero, profe, lo estoy preparando apenas. I drew. Eh. Last. Week. ¿Ay qué? I. I drew. Eh. Dibujar, profe. ¿Cómo se dice? I drew. Sí. I drew. Last week. Muy bien. Excelente. Pero yo tomo asistencia porque es que hay muy poquito. Bueno, que varios me han dicho que tú quieres. Pues la luz. Que no hay internet. Eso hay. Ya no hay nada que hacer. Así es. Como quien dice. Se nos salen las manos porque a mí a veces también el internet no funciona. A ver, ¿quién volvió a llegar? Andrés. Andrés se sale y se entra. Se sale y se entra. Andrés, ten en el campo. ¿Andrés? ¿Andrés? Andrés. Entonces, bueno, hay otra, hay otra que vamos a hacer. ¿Ya copió, Ana? ¿Qué voy a borrar aquí para copiar la otra? Sí, pero ya. Bueno. Entonces, hay otra forma de yo también expresar algo que sucedió en el pasado. Entonces, ¿cuáles ya vimos? ¿Qué estás diciendo yesterday? ¿Qué pasó, Andrés? Ah, se ve, la llame la señal. OK, muy bien. Pero entonces, hay una crisis de qué compró y qué compraste. Por ejemplo, I bought a house last year para que la población quede más completa. ¿Sí? Yesterday morning, afternoon, evening y last. Vamos a ver, una más. Esa, entonces, va a ser la siguiente. Y es la palabra ego, ego. ¿Para qué usamos ego? Voy a ponerle aquí cómo se pronuncia. Ego, ego. Ego, chicos, significa hace. Así, cuando ustedes quieren decir hace un año, hace dos años, hace tres días, hace cuatro días, hace un mes. Pero ese hace, lo que van a decir, no es como las que lo dicen después. Con ego lo dicen antes. Entonces, vamos a decir, por ejemplo. A week ago. ¿Qué significaría a week ago? Y así para todas. A month ago. O three years ago. O cualquier cosa que usted quiera decir con hace. ¿Sí? Cualquier cosa que usted quiera decir con hace. Nada, estoy por delante. Sí, a ver, entonces, Alana, termina el example. ¿Sí? Ahí, drag, soda, gold. ¿Qué debes decir primero? ¿Qué debes decir primero? ¿Cómo se pronuncia a week ago? ¿Cómo se pronuncia? Ego. Ok. ¿Qué significa esa oración? Yo tomé soda hace una semana. Muy bien. Solano, termina el example. Eh, profe. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Sí? Eh, a ver. Ajá. Bueno, mi profesora no piensa entonces Castillo. ¿Con WIC o cualquiera, profe? Usando esa que vimos ahora de EGO. Recuerda que estamos hablando en pasado. Tiene que decir el verbo en qué tiempo. En pasado, ¿de cuál columna? ¿De cuál columna? La 2. No, no, no. ¿Cómo así que hay plays? ¿Cómo así? ¿Cuál verbo va a decir? Tienes que decirles un verbo, una acción, solo una, de la que hizo en pasado. ¿Qué? I play swimming a ghoul, ¿no? ¿Qué? O sea, yo No, es que no, no se me ocurre bien Bueno, piénsala bien A ver, este Fabio I rank University A week ago A week, a day ago, hace un día Bueno, no, yo ya había dicho a week Pero bueno, hace un día también Pero a day o a week, no te entendí A week, a week, a week ago Ah, ok, porque para decir hace un día Va a ser así decimos ayer, ¿no? Ya sé Run, de correr De correr No, llamar I rank I rank Run Run, sí I rank University A week ago A week ago Ok, a ver Luis Enrique Pérez Denme un example, please Luis Enrique Andrés García Castillo Castillo Profe, con algo, no, no me sale, la verdad Se me complica en la cabeza este verbo No se puede ponerlo Porque eso no es un verbo O sea, yo sé que no es un verbo Es un, lo estoy usando ahí de De adverbio al tiempo Para decir cuando Para decir cuando Pero di una oración en pasado Y le metes eso ya al final No es más Es que no Pero tienes ahí, mira Tienen los verbos Los estoy mirando, sí Puedes coger cualquier verbo En la segunda columna Que es pasado Y le metes eso ya Eso es todo I acted A week ago ¿Ah sí? Sí, pero ¿Qué fue lo que dijiste? Sí, eso Pero qué Pero ¿Pero qué? ¿Está bien? Yo actué hace una semana Sí Que no sé ¿Cuál es tu confusión, Castillo, con eso? Es el ago Es que nunca Ego Ego El ago Eso significa hace una semana Ajá Bueno, a ver Solano Ten miedo A no dar en el sample Please I read A book Espera, profe, atrás I read A book A weekend A go Ok ¿Dijiste tú este verbo? No, profe Leer Ah, bueno Perdón Sí, yo Sí, te entendí leer Y escribí Es que escribí I read A book A book A week A week A week A go A weekend A weekend No es a week Pero esa es otra forma Hace un fin de semana Ok A weekend A go I sold Vegetable Last month Pero es Month Es con O Ok I read I read I read A book A week A go Very good Excellent Recuerden que el verbo leer En presente es Read En pasado se sigue igual Pero se pronuncia diferente Como el color rojo En presente digo Read Presente Y en pasado como digo Read I read I read A book Last night Por ejemplo ¿Sí? Bueno chicos ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Chicos ¿Alguna pregunta? Bueno Entonces vamos a dejar hasta aquí Ya saben Ya saben A estudiar todos esos verbos ¿No? Cómo se escriben Cómo se pronuncian ¿Vale? ¿Ya copiaron esa pantalla? ¿Alana? Ah no Copien eso Y pues Damos por terminada La clase ¿Listo? Vamos a ver ¿Cuáles módulos hay que hacer? ¿En Moodle? Sí señora 5 y 6 Ah bueno ¿Cuáles módulos hay que estar? ¿En Moodle? Colocades ¡Arar a ti! Cómo se Gracias.